no son cortes normales son cortes invisibles y hoy te voy a enseñar cómo crearlo mejores transiciones que he visto en muchísimo tiempo el mismo proceso que ha usado el gran zack king le hemos pillado ese borrado no se ha hecho también y si componemos todas estas técnicas pues te sale un tiktok con tres millones de visitas pero bueno qué pasa socio hoy en desmontando tiktoks te traigo un especial vamos a desmontar los mejores tiktoks de halloween de terror creepys te voy a desvelar los trucos de todos estos creadores y además te voy a enseñar a recrear algunos de ellos de hecho hoy son sorprendentemente sencillos ya que vamos a usar máscara y croma excepto alguno que otro que sí que se le ha ido la olla así que si te interesa bueno pues vamos a empezar con uno de los creadores más grandes más potentes más profesionales estoy seguro de que lo conocéis bueno pues tenemos aquí a kevin hace que voy a la otra vez entra que viene en plano se pone la mano aquí otra se quita la cara vale los efectos de kevin están hechos de una manera impecable no se nota nunca dónde está el corte y de hecho es que sus cortes no son cortes normales son cortes invisibles y hoy te voy a enseñar cómo crearlo porque aquí están pasando muchas cosas a la vez lo primero que te está manipulando porque se está poniendo la mano aquí en la cara y tú estás pensando que aquí es donde va a pasar algo y donde pasa es cuando sube la otra y hay dos efectos sucesivos de un segundo para otro que es que ni los nota el primero de ellos es que cuando ha subido la segunda mano por delante de su cara ya lo que se ve no es su cara es la máscara que se ha puesto pero es que inmediatamente después de ponerse la máscara se la quita y cuando se la quita desvela que tiene dentro una calavera y no sacó de lo hecho yo para ventrículo no voy ventriloquo 20 ventrículo es lo del corazón verdad pues esa calavera realmente no estaba allí es una calavera que seguramente ha grabado en un croma y que después ha traqueado encima de su cabeza pero como ha quitado su cabeza pues seguramente lo haya hecho con uno de los elementos que más vamos a ver en este vídeo con un croma para luego hacer claca y ya pues no está tu cabeza por supuesto que él lo ha hecho bastante mejor así que esa calavera ha sido traqueada donde debería estar esa cabeza y luego ha tirado la calavera a la mesa haciendo una transición hacia ese lado así que tenemos como cinco o seis efectos que ocurren en tres segundos y la verdad que cuando vea este tipo de efectos me peta una neurona y necesito verlo 20 veces así que vamos a ver otro efecto de kevin a ver si ahora se nos hace un poco más sencillo pero un salto y vale no voy a mentir este me parece más sencillo no simplemente pega un salto cortas el plano y pasa cuando te convierte una calabaza pero es que si lo ves a cámara lenta no hay un corte es todo súper natural es súper orgánico estos son los cortes invisibles de los que hablo vamos a ver cómo lo ha hecho en este caso lo primero que dice este loco fue grabarse saltando de hecho lo hizo unas cuantas veces entonces revisó el plano y vio dónde quedaba su cuerpo en el aire y ahora grabó otro plano sin mover la cámara nina tirando la calabaza en el mismo sitio con el mismo movimiento y ahora pues simplemente mete un corte no pues mira lo cutre que queda como ves no funciona muy bien porque las piernas por ejemplo desaparecen de golpe los brazos también y aquí es donde está la magia de kevin y es que sabe muy bien cómo funciona tu ojo y es que tu ojo cuando está mirando algo espera de ese algo que no desaparezca si yo estoy aquí pues se te haría bastante raro que yo de repente desaparezca sin darte ningún tipo de explicación es un poco raro la verdad no estamos acostumbrados a que desaparezcan cosas así que aquí lo que ha hecho es una máscara de sus pies y de sus brazos que se alarga después de ese corte se mantiene en el tiempo y se esconde detrás de la calabaza lo de este tío no tiene quédate con esta técnica porque ahora después vamos a ver cómo la usa otra gente de una manera un poco diferente vamos a pasar al siguiente efecto este efecto es de un evil 3d graphics aunque creo que no se escribe así se quita su capucha y el que este efecto me mola muchísimo muy guapo para que el nivel ha ascendido un poco en técnicas ya no estamos hablando de efectos de máscara y cortes sino de 3d que puede parecer bastante más complicado pero imposible no es bueno pues en este caso útil se ha grabado su plano en un croma un croma verde para después quitar el verde y poner el color que le dé la gana que se ha grabado su plano y después lo ha pasado a blender un programa de 3d que es totalmente gratuito ha traqueado el movimiento de rotación de su cabeza y le ha aplicado esa información a un modelo 3d que se ha descargado de una calavera entonces tiene el plano de tu cara con una calavera encima pero tienes que quitar tu cara para eso lo que hizo fue una máscara que va ascendiendo y revela el fondo y ahora lo complicado cómo ha hecho eso del fuego pues de hecho en el vídeo hace dos semanas aquí arriba lo tienes te enseñé cómo crear explosiones pues el proceso es idéntico pero de que la emisión sea explosiva es una emisión que se mantiene en el tiempo así que lo que ha hecho es coger un objeto emisivo ponerlo debajo de la calavera y hacer que colisione con la calavera que alguien cuente cuántas veces he dicho calavera en este vídeo porque lo ha exportado lo ha compuesto una cosa encima de la otra y le ha quedado así de guay y aunque este efecto puede parecer chungo de crear que no mientan ese efecto como se hace con una calavera un aura clipper y fuego créeme si te digo que en apenas dos semanas puede ser un pro de este programa de blender y es que mi página web tiene mi curso de blender en el que te enseño a usar este programa desde cero hasta pro en apenas unos 30 días aunque tú puedes tardar lo que te dé la gana hay gente que la completan dos semanas gente lo ha completado en un mes en dos meses gente que lo ha hecho en tres días que están locos y es un curso en el que va a aprender a modelar desde cero a crear entornos a simular fuego a simular líquidos y muchísimas cosas más son clases pregrabadas que te puedes ver todas las veces que te dé la gana y que va a tener acceso de por vida pues si te falta repasarlo en un futuro cuando ya sea un pro y de hecho a a lo largo de este vídeo te he dejado un código de descuento oculto en alguna parte que va a aparecer como así por arte de magia y las 20 primeras personas que usen ese código se van a llevar un descuento de regalo y si quieres aprender otros programas te recuerdo que también tengo cursos de da vinci de after effects y de premiere tienes enlace a todo esto en la descripción y recuerda que a lo largo de este vídeo te van a aparecer cositas el código de descuento vamos con el siguiente o mejor dicho la siguiente el efecto que vamos a ver ahora es de chelsea de queen que es una pedazo de creadora en tick tock que está haciendo vídeos con efectos visuales y vamos a ver el que ha hecho para halloween está en su casa el tren coleta y hoy es muy guapo se ha convertido en miércoles bueno por la primera parte de este efecto ya sabes hacerlo porque te lo explicado con kevin parry ese girito y te conviertes en este caso un poquitín más complicado puesto que hay que tener más cosas en cuenta como la falda que sobresale mucho las piernas que no están exactamente en la misma posición pero la base es la misma pero de lo que quiero hablar es del segundo efecto es de esa mano que anda por el suelo que tiene sombra que tiene reflejos realistas en el suelo y cómo se ha hecho esa mano más vale una imagen que mil palabras así es como se ha hecho lo de la mano o sea que si te pones esto así alrededor de la mano pues de repente tienes una mano ahí flotando en el aire y vamos a echarle un ojo a otro efecto de chelsea que a ella se ve que le encantan las rotaciones están las que te cambias de ropa pero es que en este caso fíjate cómo está hecho creo que es una de las mejores transiciones que he visto en muchísimo tiempo puesto que más que aparecer una transición parece que realmente tiene la mitad de un cuerpo de un vestido la mitad de otro pero es todo hecho por ordenador de hecho está hecho en after f aquí la línea de transición de donde empieza un vestido y donde empieza otro es súper nítida y aún así está clavada pero es que hasta el pelo está clavado la posición de las piernas está clavado esta transición es espectacular ahora bien luego lo de la manzana la queda muy gutre chelsea ama curran el vídeo entero no no sólo el principio bueno vamos con el siguiente vale este ha sido uno de mis favoritos y es que mira qué sencillez y qué belleza de efecto me encanta pero qué tal si en vez de explicarte con el vídeo cómo se ha hecho lo recreamos aquí en mi casa bueno pues vamos a arreglarlo desde cero aquí en mi salón porque no el plan es el siguiente yo voy a estar aquí y alguien me va a tirar una sábana encima mientras se descojona vamos a hacer una prueba coge la sábana viene hacia aquí la tira y se me ve medio cuerpo segunda prueba la tira mejor mejor guay guay pero aquí hay un problemilla y es que lo que tiene que pasar es que no se me vean los pies para ello necesitamos ponernos el traje de croma y para ponernos el traje de croma vamos a hacer un efecto que llevo todo este vídeo enseñándote a hacer vamos a cambiarnos este traje de croma no veras lo intentamos con este venga lo primero que necesitamos es un clean plate o sea esto perfecto vamos a probar con el otro sí vale ya estamos listos vamos a volver a hacerlo y una vez que tienes tu plano haces un croma de esas piernas que se ven por ahí abajo tan graciosa y listo y que sea simple el proceso no significa que sea cutre de hecho el mismo proceso que ha usado el gran zack king le hemos pillado este un vídeo que hizo para halloween hace unos años y fíjate como de repente desaparece el niño abajo y dirá pablo pero en este caso se veía la mano del chaval y se veían los pies no haya un traje de croma me estás mintiendo en este caso no han usado un traje de croma pero la técnica muy parecida han hecho un borrado o sea que lo que ha pasado y realmente es que zac ha tirado de la sábana para arriba y en ese momento el niño rápidamente ha dado un paso para atrás y después han tenido que hacer un borrado de ese chaval de hecho si nos fijamos bien en el pavimento del suelo ahí tenemos rastros de que ese borrado no se ha hecho también pero bueno no creo que nadie se esté fijando en ese sitio cuando vea el efecto por cierto si no se está gustando el vídeo donde un like y comentar y esas cosas de vergüenza ajena verdad yo creo que sí no fuera caña si te está gustando este vídeo por favor dale a like venga rollate bueno pasamos al siguiente efecto pero primero el código de descuento de que no que broma de hecho puede que ya haya aparecido pasamos al siguiente efecto que más que un efecto es un tutorial que he visto en texto me ha gustado mucho y quería compartirlo con vosotros y es como conseguir hacer esto como cortarte la mano youtube no me desmonetices me ha gustado mucho por lo simple que ya que solamente necesita dos planos uno en el que pegas un cuchillazo en la mesa en este es importante que tengas tu brazo arriba porque luego éste lo vamos a reemplazar por otro y otro plano en el que pongas tu mano en la mesa luego va a hacer una rotoscopia de esa mano en la mesa y los vas a unir de manera que parece que te va a pegar un cuchillazo y en el momento en el que un plano y otro intersectan va a tener que hacer una máscara a tu mano con la forma redondeada de arco que haría el cuchillo si cortas vamos con el siguiente y con el código de vamos con el siguiente y en este caso en vez de tener a una persona tenemos a un esqueleto el mierda esqueleto este tiene más flow que yo joder bueno pues este efecto lo he elegido porque me ha traído muy buenos recuerdos de que hace unos años os traje un tutorial de cómo conseguir este mismo efecto pero este tutorial lo hice con cinema 4d si quieres que lo actualice a blender dejad un comentario por ahí abajo pero bueno el proceso es bastante sencillo necesitas una animación de motion capture que pueda encontrarla gratis en mi examen puedes comprarte un traje de motion capture de 200.000 euros puedes hacer tu propia versión como te enseñé también el año pasado por solamente 15 con una kinect o si no te quiere gastar ni un solo euro que es comprensible hay una opción que es una inteligencia artificial a la que tú le subes un vídeo bailando y te lo convierte a motion capture se llama deep motion esquina esqueleto y vamos a pasar al último tiktok de hoy que es un tiktok muy completito este también tiene unas cuantas técnicas 5 efectos diferentes en 5 segundos punto de aplicarlo vale me voy a inventar el orden vamos a empezar explicando el final que quizás es más sencillo y es cómo conseguir hacer este efecto de los ojos en blanco tiene dos maneras tirar de lentillas que son muy caras y la opción 2 en la que te voy a enseñar que hacerla con efectos visuales solamente necesitas aprender a hacer un traqueo y una máscara y es que te vas a grabar tu plano haciendo así abriendo los ojos mucho y luego vas a ese plano te lo llevas a 3 o al programa que tú quieras en davinci también se puede hacer y va a hacer una máscara recortando la forma de tu ojo se me ha apagado un poco porque se están apagando cosas después vas a hacer un traqueo de la posición de tu ojo y vas a enlazar una imagen que te descargas desde google busca ojo blanco entero relleno de blanco ha funcionado la mente a 13 y esa información de traqueo se la aplicas a esa imagen y esa imagen la va a poner por debajo de tu vídeo que tiene esa máscara de recorte en el ojo y listo ya tienes tu ojo entero blanco pero aquí hay todavía más efectos como por ejemplo cuando se le cae la cabeza para el lado para esto necesitas dos ingredientes lo primero un clean plate que ya sabes lo que es el fondo sin nadie en el plano y luego tu plano normal actuando como que se te ha ido un poco la cabeza hace una máscara de tu cara pones en clean plate en la capa de debajo y automáticamente allá donde esté esa máscara pues se va a ver el fondo de manera que si recortas tu cabeza pues no va a tener cabeza y luego para la cabeza cayendo tienes dos opciones la primera hace una rotoscopia de tu cabeza y anima la posición y rotación para que vaya cayendo hacia abajo y la segunda de hacer ese movimiento tú algo tal que así pero si aprecia tus cervicales y tal a la primera técnica y así sería esa cabeza cayendo y ahora cómo se hace la cabeza está girando pues no ríais pero se hace así dando vueltas sobre ti mismo luego coges ese clip lo pones a cámara rápida hace una rotoscopia de la cabeza y anima en la posición y la escala para que se acerque a cámara compone todo eso y listo pero es que luego el vídeo termina con una levitación una vez más vídeo que hago de texto vídeo en el que son una levitación como lo han hecho un croma y como lo sabemos pues por lo mal que está hecho el fondo el fondo la verdad que es bastante falso y aquí una recomendación si alguna vez voy a hacer una composición de un croma con un fondo real y queréis desenfocarlo no uséis el desenfoque gaussiano que es lo que ha usado este señor el desenfoque gaussiano no se usa usar el desenfoque de lente o desenfoque de cámara lens blur porque se va a quedar más realista qué está pasando porque se están apagando todos los focos y si componemos todas estas técnicas pues te sale un tick tock con tres millones de visitas así de sencillo está dando mal rollo termina este vídeo bueno pues hasta aquí esté reaccionando a los efectos de tick tock especial de halloween y nada como siempre un abrazo muy grande y así creando que no que era broma que he ido encendiendo y apagando yo los focos que te pensabas que estaba maldito esto no supongo bueno sí muy realista la verdad que nada quería recordarte que por aquí tienes el episodio anterior de desmontando tick tock y por aquí tiene un vídeo que estoy seguro que te va a encantar así que nada como siempre un abrazo muy grande ya lo he dicho eso no venga adiós